Seguimos con los covers, ¿no? Reaccionando covers, a ver qué sigue A ver qué sigue, Rosa, ¿no? Pongo los audífonos Y a darle, ¿no? ¡Ah, cabrón! Esto es Okichina, güey ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esto lo vamos a saltar Porque quién sabe que tenga Okichina de derechos en YouTube Pero está interesante Sí sabía que Okichina había hecho unos videos de... Había hecho unos TikTok Lives En cuanto la anunciaron en Hibiki Lo cual me parece muy bueno para ella No lo hizo por presumir Al contrario, creo que lo hizo para practicar Y eso te habla de alguien que quiere aprender Y que quiere... O sea, que está tan empeñada en ser parte de la industria Que no le tiene miedo a la vergüenza Porque aparte sabía que había subido a Okichina Videos de... De ella equivocándose Y demás O sea, güey Te habla de alguien que tiene ganas de... De ser parte de la industria Y que no tiene miedo de equivocarse Entonces supongo que este también es de Okichina, güey A ver Esa es la misma Esa es la de Bochita Rock Y eso te habla de alguien que quiere ser parte de la industria, güey Que está tan empeñada en serlo, güey Que no le importa el... El cómo la gente pueda ver que se equivoca, güey Sabes que pueda fracasar o algo así No le importa Y en vez de eso sigue yendo hacia adelante Entonces te habla bien de ella Yo no lo voy a ver Porque no sé cuánto Okichina tenga de derechos en YouTube Let's have a Xenia, ¿no? Ay, pues Ahá God knows No Y en vez de eso Y en vez de eso No 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a parar, porque aquí otra vez es lo mismo, estos ya se ve que traen una experiencia, incluso, güey, hasta el video va a ir, hasta el video bien editado, güey, o sea, hasta el video bien editado, o sea, se ve que lo editaron, entonces, o sea, ya no hay nada que decir, güey, se ve que va a ser bueno. Como son un chingo, este, vamos a lo que sigue, ¿no? Vale, verga, son los mismos, son los mismos cabrones, güey. A ver qué canción es esta. Creo que es Maigo, güey, no estoy seguro. O no, lo que sigue, lo que sigue, no van a ser los mismos, güeyes. Put. A la madre. Esto sí es de Maigo. Hito Shizuku, güey. ¡Gracias! 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 Si se dan cuenta, aquí pasa lo que les dije con lo de Hidamari Rodonite. Él está haciendo en el tono original, y le está haciendo bien, y de hecho le están tocando bien. Se nota que estos güeyes ya llevan un chingo de experiencia tocando juntos. Pero como las canciones están diseñadas para mujer, no sienten que se siente raro. O sea, como que no queda. Sobre todo porque Yomiya Hina tiene un timbre de voz bastante peculiar. O sea, güey, lo está haciendo bien, está cantando bien. Está afinado, lo está haciendo con su voz sin tratar de imitar a Uyomiya Hina, con un estilo propio. Pero se siente raro, güey, porque la canción está diseñada para una mujer. O sea... Ahí ya no llegó, ahí ya no llegó. Ahí ya no llegó ese tono. ¡Gracias! 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 Está tan alta la pinche canción, siento que en cualquier momento como el pajarito de Shrek, cabrón, va a explotar este, güey. Esa güey me está dando una hernia de solo escucharlo en la verga, güey. O sea, aplaudirle el valor, güey. De aventársela sin muchos filtros, bueno, o sea, filtros no, más bien sin efectos, o sea, casi, casi tiene la voz limpia. Entonces, o sea, eso sí es huevos, o sea, porque es una canción de mujer. Y el güey se le está aventando con todos los tonos como van, güey. O sea, está cabrón. A ver a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue. Nos quedan tres. Ok, estos son los mismos güeyes. Uy, mayoyuta. Si hasta la clavas, güey, te beso en la boca, a la verga. Si esto lo clava, lo agarro lenguetazos a la verga. ¡Gracias! 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 O sea, es que siento que hay partes donde está sobreexagerando la acentuación del tono, güey. O sea, siento que hay partes que no son tan contundentes como él las quiere hacer, güey. Entonces, él las está haciendo sobreestruendosas, güey, no quedan. O sea, está en el tono y tendría que quedarle, güey, porque creo que sí tiene la voz para hacerlo. Pero creo que hay partes que las está sobreexagerando, güey. O sea, está sobreacentuando el tono y no suena, güey. No suenan bien, la verdad. Por ejemplo, ahí se notó. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, güey, hay partes que está sobreacentando los tonos, güey, eso se escucha un poco mal, güey, por ejemplo esa parte, no se escucha bien, güey, está acentando la última palabra y se escucha mal, no se escucha bien, güey. De hecho se escucha mejor como lo hace Yomiyahin en la parte en la que, o sea, güey, dejando arrastrarla a la última palabra, cortarla así se escucha muy abrupto, se escucha mal y como parte está acentuando la palabra se escucha mal, se escucha muy rimbombante la palabra y no suena tan bien. No, 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 no queda, güey, este, no lastima, güey, y también esta parte donde se hace el glissando, eh, la idea está bien, pero creo que hay partes que está siendo sobreacentuadas en su manera de cantarla y no queda, que también mejor, o sea, porque la voz la tiene. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, hay que decir que, también hay que decir que Yomiyahin no toca ningún instrumento, le está tocando, entonces a lo mejor eso le agrega una dificultad mayor. ¡Gracias! Por ejemplo, Aizen, Aizen o Touhou en esa parte, por ejemplo. ¡Gracias! Hasta ahí se escucha bien Hasta ahí me parece Lo suficientemente moderado Y bueno Como para decir está bien Y aquí desde aquí creo que es donde se pierde Y se nota lo rebombante y lo innecesario Que lo está haciendo Creo que esa parte ya es demasiado rebombante Le está haciendo a propósito O sea creo que está Sobre exagerando si a sí mismo Lo que puede llegar a ser Pues algo ahí me parece bueno Pero siento que hay partes que está Sobre atenuando cosas Perdón Sobre acentuando tonos Y eso hace que ciertas partes pierda el control Si lo hiciera como tendría A lo mejor una idea más similar A lo que tendría que hacer Creo que tendría mejor control O sea mal no está Pero tampoco me parece No está ni cerca del original La verdad Es que aparte Yomiya Kina Canta mucho con Con el sentir de su persona Entonces Ok esta mamada que es A la verga de 20 minutos Chingas a tu madre Tena no eres Canta mucho con No eres No eres No eres ¿Es SEMENES? Si se lo preguntan, porque, o sea, güey, yo sé lo que van a decir, a lo mejor a lo que muchos van a decir es, el güey está cantando con una hueva, sí, o sea, el tono sí va bajito, güey, pero Yomi Yagina no lo canta así tampoco, y o sea, es un cover, no es de, no es de Maigo, o sea, güey, pero Yomi Yagina no lo canta así, lo que pasa es que, por sí, la canción es un poquito bajita, pero no le estás dando ningún sentido a la canción, a lo que dice, nada más es, o sea, güey, lo está diciendo y ya, explico, o sea, güey, está, sí le está cantando con hueva, la verdad. A ver el cover, a ver el coro. A escuchar esto sí te hace valorar cabrón el cover de Maigo, la verdad. Me pregunto cuánto le habrán pagado a este güey, o sea, porque el güey se está moviendo con movimientos de, al chile no quiero estar aquí, o sea, no mames, o sea, güey. Canta con una hueva. Y canta, o sea, aparte de que, aparte de que visualmente se ve una hueva, el güey está cantando con una hueva. O sea, güey, le vale madres, güey. Ve, güey, ve, güey, ¿cómo, cómo se mueve? Le vale verga, güey, la canción. Velo, 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 güey. A el güey le vale verga, güey. O sea, güey, pareciera que el güey es el carita y dijeron, güey, te vamos a poner enfrente porque necesitamos que el güey sea la cara, el bonito, ¿no? Y no mames, o sea, el güey canta con una hueva, cabrón. Más, siento que está a dos de pisar al bajista, güey, así, por accidente, güey, no mames. Este güey ya se dio cuenta, mejor se fue, no mames. A la verga. No dio una, eh. De la emoción de este güey. No te mames, güey. Este güey no quería subir, ¿no? No, no, ahí ya se vio que no quería subir. Ahí ya se notó, güey. A ver con qué, no mames. Ya no sé si quiero avanzar, ¿eh? Ve el güey este, o sea, güey. Ve nomás, ve a este güey le re vale verga, güey, no mames. Ok, ya está, ya no mames, ya. Ya fue mucho. No mames, ya. O sea, güey, pues estos de mis historias son los más, los más inexperimentados del resto, güey. Pues, ¿qué quieres que diga? No, güey, o sea, no hay forma. Estos güey se ve que les vale verga. O sea, ¿se acuerdan del número este que hace Anon? Me recordó a eso, güey. Al número que hizo Anon cuando... Creo que aquí lo tengo, aguanten, güey. Tengo que buscar. Tengo en series, en Bang Dream, en My Go. ¿Cuál era, güey? Creo que es el 5, güey. Sí, es el 5. Creo que es este. Vamos a ver. Desde ahí la perra maldita ya estaba maquinando sus malvados y curiosos planes. Esto, a esto me recordó. O sea, a Anon le decían que era muy buena, pero no, güey, la verdad no. A esto me recordó, güey. Este. ¿Salguien con un chingo de buenas invenciones? Pero que no. Pero que las intenciones a veces no te bastan, ¿no? Este. A eso me recordó, pero bueno. Pues nada, raza, ¿qué te digo? Este. ¿Con qué terminamos? A ver. Vamos a terminarlo ahí. No hay nada más que agregar. No hay nada más que agregar. No hay nada más que agregar. Gracias.